Dios mío Como el ateo cuando agoniza Te busco pa' que me acunes, Dios, madre mía Dormir en paz, dame Dios mío Sueño natural que el de Botica me sabe mal El sueño con que bendices al pez en agua tranquila Y al ave que bajo el ala esconde en la cabecita Derríbame las pestañas como de noche la hierba inclinas Y cierras una por una las campanillas Dormir en paz, dame Dios mío Sueño natural que el de Botica me sabe mal Al tiempo que trabajaba lloré todo el santo día Si muerta gané la almohada Abrojos me resucitan Dame el sueño que me dabas Allá en la infancia cuando llovía Oh buen amor que derrumbe con sus caricias Dormir en paz, dormir en paz Dormir en paz, dame Dios mío Sueño natural que el de Botica me sabe mal Sueño natural que el de Botica me sabe mal Sueño natural que el de Botica me sabe mal Gracias.